En Inverte B, avance, avance de noticias. Luis José Polanco, mejor conocido como Lule, resaltó la obra de gobierno que ha realizado el presidente Luis Abinader y al mismo tiempo dijo que la llegada de María Elena Ramos, chiquita, mamá, la doña y ahora la grande de Cibao, ha llegado a ese partido como una bendición de Dios. El PRM está creciendo mucho y ahora con la llegada de la alcaldesa crecerá más. Y en cuanto a la gestión de Luis Abinader, no ha habido una gestión como esta. Nunca se ha habido en el país una gestión tan buena como esta. ¿Con qué por ciento cree usted que ganaría en Chiquita en las próximas elecciones? Con un 70%. Chiquita no tiene contrincante aquí. No hay quien salga con ella. Así es que sea la próxima alcaldesa 2024-2028. ¿Cuál sería su mensaje a los inverteños? Que se mantengan firmes con quienes trabajan, con Chiquita y Luis Abinader. Esa son la gente que están preocupados por su país y por su pueblo. Chiquita lo ha dado todo por Inverte y lo sigue dando todo por Inverte con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader. Un ciudadano inverteño llamó a las autoridades municipales que instalen policías acotados en la principal calle de Inverte porque los motoristas están como si fueran el mismo diablo haciendo expuestos. Le suelto a la licenciada que nos pongan aquí en esta calle de la esquina de Teté al parque. Cuatro policías acotados para que se acabe a levantar motores que no queremos que pase accidente aquí en esta calle y queremos los policías acotados. Licenciada, por favor, aquí en esta calle, queremos cuatro policías acotados. Le suelto. Nadie que había dicho por eso nada. Yo lo digo. Ni Canorta Varegómez. Lo que en otrora fue la logia Faro del municipio de Inverte es hoy prácticamente en desuso, abandonada y ojalá que en un futuro las organizaciones reivindicativas, sociales, clubísticas, las recuperen. Porque a decir verdad, esto pasó, como dice Enrique Rivera, al zafacón de la historia. Diferentes sectores del municipio de Inverte han observado como buena y válida por los anuncios que ha hecho tanto Marielena Ramos como la representante del Poder Ejecutivo. En el sentido de que será construido un puente en la comunidad que enlaza a Inverte con Baraguana. Veamos una panorámica de esta situación. En el diccionario Larú, la palabra retrógrada significa cosa del pasado. Lamentamos aquí en Inverte que uno de los principales centros de negocios esté prácticamente cerrado. Ni se renta, ni se asquila, ni se venda, ni si absolutamente se hace nada. Por Dios, por Dios, pongamos estas instalaciones a que sean productivas. Grandes expectativas reinan para el próximo 24 de este mes, donde todo el país se rendirá cuenta de los ayuntamientos, qué se ha hecho, cuántas horas faltan y qué no se ha hecho. Vamos a esperar cuál será el discurso que pronunciará la alcaldesa de los Inverteños, Marielena Ramos, bautizada como chiquita, el próximo lunes. El licenciado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia de la República Dominicana, hizo una excelente exponencia en Harvard, donde está hablando de los relevos generacionales, liderazgos jóvenes de cara al futuro sin desperdicio, tanto en República Dominicana como en el mundo. Los políticos de estos tiempos deben reconocer los relevos generacionales, como los procesos dialécticos que acompañan a los pueblos, su tubo el licenciado José Ignacio Paliza, quien tiene un discurso acorde con los tiempos modernos de esta época. Le recordamos a los amables televidentes que este avance de noticia llega a cortesía del Ayuntamiento de la Población Inverteña y su alcaldesa, Marielena Ramos, chiquita. En Inverteve, avance, avance de noticias.